Debo señalarles que a nivel nacional se registraron 43 mil registros, de aproximadamente, un poquito más o menos, y de los 43 mil registros que se hicieron, fueron aceptados a nivel nacional 41 mil, también de manera aproximada. Fueron 41 mil y cachito, pero los cachitos no tuve tiempo de anotarlos cuando nos quedó la información, por eso dejamos el número de datos. De tal manera que a nivel nacional hay 41 mil aspirantes registrados a ser consejeros en cada uno de los 300 distritos del país. En el caso de Chihuahua se registraron 588 aspirantes, originalmente habíamos dado la cifra de 610.